A ver, explícanos a los que no tenemos una casa propia, ¿qué significa que te den las llaves? No, es muy emocionante porque eran muchos años y a veces cuando uno vive con otras personas o entonces como que se complica todo y uno desea tener la casa y bueno, cuesta mucho tenerla si no alcanza. Entonces, que nos haya tocado, mire, son 17 años de estar esperando, entonces, no, es muy emocionante, es muy emocionante. ¿Dónde te tocó vivir en estos 17 años hasta que llegó este día? En la casa de mi suegra, así que no pagaba alquiler, lo lindo de vivir con la suegra, pero bueno, de todos modos uno desea vivir en su casa. Así que, gracias a Dios, bueno, nos tocó. Dos años estuvimos esperando porque habíamos salido adjudicados, pero bueno, no nos entregaban. Así que dos años, ansiosos, esperando y bueno, ahora ya, gracias a Dios, ya vamos a estar en la casa. ¿Qué costó esperar los 15 años o estos dos últimos, de los 17 en total, estos dos últimos cuando decían, bueno, armen la casa rápido? Dos años creo que a todos los vecinos nos ha costado más los dos años, porque ya era saber y la desesperación de que ya nos entregan, ya nos entregan igual. Me parece que esos dos años fueron muy, muy largos. ¿Su suegra está acá? No, no, ella falleció. Ah, bien, 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 bueno. Sí, lamentablemente, bueno. Pero bueno, gracias a Dios, yo creo que todos los que están en el cielo nos ayudaron para que nos toque. A disfrutarlo. Gracias, gracias.